¡Suscríbete! Producción audiovisual, con un nuevo México, una mujer en el cine, así que emocionadísimos, ¡vamos! Aquí estamos con una súper canción que es Camila apoyando a una súper artista, un súper talento y bueno, un video que les va a encantar, dirigir literal en vivo en un taller. Me pareció algo completamente innovador, como es Nuno. Muchas gracias a Nuno, a Víctor por sumarse a toda esta experiencia tan maravillosa, a todo el equipo increíble que está detrás de todo este evento y a todos ustedes que están en este video, mil gracias.